Nosotros tenemos un espacio que alquilamos en el centro, que es nuestro espacio sectorial, digamos, de político, y lo hemos convertido en una especie de centro cultural, donde distintos grupos de danza folclórica tienen ahí un espacio para ensayar todos los días de la semana. A partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche hay actividad, hacemos ferias, hay ropero comunitario, hacemos charlas políticas, etc. Y los grupos que están, digamos, ensayando allí, se organizaron para generar un festival de danzas folclóricas a total beneficio de los comedores comunitarios que existen en la ciudad. Pusimos en marcha ahí una suerte de rueda solidaria donde uno cede el espacio para que ensayen, los que ensayan ceden su arte para recaudar alimentos, a otros que con la solidaridad le dan de comer a la familia, para los chicos que están con algún problema económico. Así que nos parece interesante la apuesta y vamos a tener la primera experiencia ahora, el 22 de octubre, con una peña folclórica, con danzas en el centro Uigle, a partir de las 21 horas se van a ir sucediendo distintos grupos de caporales, de tincus, de folclore argentino, etc. Ya va a haber un buffet, la entrada es libre y gratuita, pero pedimos que nos lleven un alimento no perecedero, especialmente una caja de leche, algún chocolate tipo el Next Quick o todos estos. Bueno, lo que se utiliza habitualmente, aceites, arroz, ideos, etc. Y eso van a ir a los comedores. Directamente lo van a recaudar en la puerta, los referentes de los comedores, o sea, nosotros ni siquiera intermediamos, generamos simplemente esta oportunidad del círculo virtuoso de la solidaridad. ¿Esto entonces va a ser el 22? El 22 de octubre, centro Uigle, a partir de las 21 horas. Por otra parte, queríamos consultarles sobre lo que tiene que ver con el presupuesto municipal, bueno, ¿cómo se está trabajando en este sentido? ¿Qué análisis están realizando ustedes, por su parte? Bueno, la documentación que entró al Consejo Liberante ya está, la tenemos leída y estudiada. Falta información, eso es obvio. Falta el desagregado de todos los números que aparecen en esa primera presentación. Seguramente en sucesivas comisiones se irá montando una agenda donde tendremos entrevistas con los funcionarios del municipio. Yo siempre digo lo que vengo diciendo en cinco años de concejal, el tener un presupuesto aprobado es muy importante, no solo para el municipio, para el Ejecutivo, sino también para el Consejo Liberante, porque además de ser una herramienta de gestión, es una herramienta de control de gestión. Entonces, lo peor que nos puede pasar es no tener un presupuesto aprobado. Pero lo peor que nos puede pasar es tener aprobado un presupuesto que no está explicado y que no está claro y que nosotros, concejales, no le podamos comentar a la comunidad cómo se compone el presupuesto. Esto nos ha pasado en un periodo anterior donde desde nuestro bloque no aprobábamos. El presupuesto por falta de voluntad de explicarlo directamente. Ahora nosotros estamos en un escenario donde la ciudad no tiene presupuesto aprobado desde hace dos años. Venimos reconduciendo el presupuesto anterior, que encima fue aprobado prácticamente sobre tablas. Así que la ciudad tiene una deuda pendiente, que es tener un presupuesto público estudiado, explicado, que la comunidad pudiera estar tranquila. Y esperemos que esta sea la oportunidad. Así que nosotros estamos muy proactivos a escuchar y a hacer las preguntas que necesitemos. Y ojalá que podamos aprobar un presupuesto este año para empezar a ordenar un poco la cosa administrativa en el municipio que quedó realmente devastada. Ya se ha confirmado por parte de los funcionarios su presencia, lo que tiene que ver con estas reuniones, con estas comisiones. Sí, hoy tenemos la primera reunión de comisión de presupuesto que preside el consejero Romano de la UCR. es quien tiene la tarea de definir la agenda de convocatoria a los funcionarios del ejecutivo. Todavía no nos notificó de cómo va a ser ese periodo, pero tengo entendido que está trabajando en eso y seguramente a partir de hoy pondremos en marcha algún mecanismo de trabajo. Estamos esperando poder reunirnos en la comisión para poder avanzar. Gracias. Gracias.